Ya la anunciábamos ayer, tanto Ana Prieto como Alejandro Rueda participan desde hoy en el Campeonato del Mundo Sub-20 que se celebra en Perú y que cuenta con la presencia de estos dos atletas del Club Atletismo Bahía de Algeciras. La primera en saltar a la pista es esta tarde Ana Prieto en el 4x400 en semifinales, mientras que lo hará en individual en la misma distancia en la tarde del día posterior. Por su parte, Alejandro Rueda participará en el relevo el último día de competición de este mundial que se está desarrollando en Lima, Perú.